Cuba Información El pasado 7 de febrero, el gobierno español impedía a la conocida activista estadounidense Angela Davis visitar en la prisión de Logroño al preso independentista vasco Arnaldo Otegi. El hecho no fue noticia en los grandes medios españoles. ¿Recuerdan, por el contrario, el bombardeo mediático creado cuando en junio pasado el expresidente español Felipe González no pudo visitar en Venezuela al preso ultraderechista Leopoldo López? Hace unos días eran detenidos en Madrid, por orden judicial, dos integrantes de un grupo de marionetas en cuyo espectáculo, de carácter irónico, aparecía un cartel con la palabra ETA. Varios medios españoles aplaudieron sin ambajes su encarcelamiento, por supuesto, enaltecimiento del terrorismo. ¿Se imaginan algo similar en Cuba o en Venezuela? ¿Cuántas editoriales de prensa llamarían a la presión internacional contra dichos estados, supuestos violadores de la libertad de expresión? En Colombia, cada 33 horas, muere un menor de 5 años por desnutrición. Según el propio Instituto Nacional de Salud, la mayoría son indígenas wayú. Nada que interese a la gran prensa internacional, como tampoco interesa que Cuba, sin el petróleo de Colombia ni su constante inyección de capital estadounidense, haya conseguido ser el primer país de América Latina en erradicar la desnutrición infantil severa. ¿Se imaginan que en las plantaciones de tabaco de Cuba trabajaran menores de edad, de 16 años, en jornadas de 12 horas al día? ¿Verdad que sería objeto de impactantes reportajes en la prensa internacional? ¿Por qué entonces no lo es cuando ocurre como ocurre en Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia, estados donde se produce el 90% del tabaco de Estados Unidos y donde hasta 2014 trabajaban incluso menores de 11 años? Recortes de becas y aumento en las matrículas han llevado a 70.000 estudiantes del Estado español a renunciar a la universidad pública. Una situación difícil de entender para un joven, por ejemplo, de Cuba, un país mucho más pobre, pero donde la universidad es completamente gratuita. Una gratuidad que curiosamente jamás mencionan los medios españoles cuando hablan de las carencias económicas o de los bajos ingresos de la población cubana. Julian Assange, tras llevar cuatro años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, recibió el respaldo del Grupo de Trabajo de la ONU para la detención arbitraria, que calificó de ilegales las órdenes de prisión contra él por parte de Suecia y Reino Unido. Recordemos que la policía de estos dos estados persigue a Assange para entregarlo a Estados Unidos, donde sería juzgado por espionaje y revelación de secretos de Estado a través de Wikileaks. Reino Unido y Suecia han dejado claro que no acatarán la petición de la ONU. Es el habitual doble rasero de los gobiernos occidentales exigir el cumplimiento de las resoluciones internacionales sólo cuando no les afecta. Es el caso de la petición de Naciones Unidas a Estados Unidos para que levante el bloqueo a Cuba, por ejemplo. Pero ¿dónde está la presión internacional exigiendo la libertad del disidente Julian Assange? Y los editoriales de la gran prensa no se molesten en buscarlos.